En San Jerónimo Sud estuvimos dialogando con Sofía Ruffer, coordinadora del área de cultura de la comuna de San Jerónimo, de cara a lo que tiene que ver con el inicio de todos los talleres de la comuna. Recordemos, hoy lunes 3 era la fecha elegida, pero por supuesto también hay un montón de propuestas en las cuales pueden acercarse, consultar y por qué no sumarse. Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder volver a comenzar un año nuevo acá en Cultura. Estamos muy agradecidos con todo lo que podemos armar. Nos tomamos, bueno, mediados de febrero y todo marzo para poder charlar, bueno, un poco con los docentes que ya venían trabajando de años anteriores para ver si le dábamos continuidad, que eso nos parece muy importante, darle continuidad a los talleres que venían funcionando el año pasado y años anteriores. Nos había costado muchísimo retomar algunos talleres que eran parte anterior a la pandemia y bueno, la idea es no dejarlos, ya que tienen una buena concurrencia, no dejarlos de lado. Y bueno, por otro lado también la innovar y poder traer algo nuevo siempre a San Jerónimo. Consideramos que tanto los chicos como los adultos siempre merecen tener un poquito más, siempre algo nuevo, algo que los llame, que digan, bueno, mirá, qué bien. Y bueno, que los atraiga a este lugar que siempre funcionó como un lugar de aprendizaje y también de contención, en donde nosotros contenemos un montón más en lo que es las infancias, bueno, se les brinda una merienda, si es a la tarde, un desayuno, si es a la mañana. Nada, siempre trabajamos, vamos trabajando paralelamente, interdisciplinariamente con las chicas de desarrollo social, la trabajadora social, psicóloga, entonces hay una señora que es maestra jardinera, así que como que nos acoplamos todos y tratamos de trabajar en pos de mejorar la calidad de vida de los niños, de las niñas, adolescentes, que bueno, que es donde hacemos foco y los adultos también que tengan un momento para poder venir y para poder distraerse y realizar alguna actividad que realmente les guste. Nosotros tenemos actividades que todas parten a partir de un juego, todas están a partir de un juego, entonces me parece que mover a los niños en pos de un juego a partir de una actividad lúdica, me parece que está muy bueno, estamos acercando un taller que se llama justamente Juego y Leo y vamos a trabajar todo a partir de lectura, pero ellos ni se van a dar cuenta quizás que van a leer acá, primero les vamos a empezar a leer nosotras y después quizás ellos sigan leyendo pero ni se van a dar cuenta y les vamos a acercar algo que quizás los chicos ahora lo tienen súper lejos que es la hoja de papel escrita. Hoy en día, no sé cuántos tienen libros y la importancia de que puedan ir prestándose y de que puedan ir trayendo y demás, y todo eso lo armamos a partir de un juego. Entonces el disparador va a ser un libro, pero bueno, después van a pintar, después a lo mejor salen un rato al patio, pero bueno, como que el taller se llama Juego y Leo, como para que los atraiga. Así que bueno, después tenemos todo lo que es danza, esos son un poco más los más lúdicos y después tenemos todos los talleres de danza que vienen funcionando súper bien, que son el de danzas árabes, que ya tenemos varias chicas anotadas, el de folclore, que siempre hay un ballet que viene desde muchos años anteriores, Gaby viene trabajando hace muchísimos años, se suman estos últimos tiempos, Darío, su pareja, que también aporta un montón, vamos a ver si damos algo de malambo, algo de malambo femenino, que también viene trascendiendo y se viene visibilizando un montón, así que por eso siempre te digo, tratar de hacer algo nuevo, algo que llame, algo que acá en San Jerónimo por ahí siempre da un poquito de miedo y demás, pero bueno, tratamos de hablar eso, acercarle la palabra a la gente como para informarlo, porque la desinformación también lleva al miedo, al rechazo, no querer venir, entonces cuando decís, che, vamos a dar esto, pero mirá que es esto, esto y esto, entonces, bueno, ahí generamos un vínculo y tratamos de acercar a la población acá. Esta semana estamos inscribiendo acá, nosotros estamos desde las 9 de la mañana, a la 1, 1 y media, no hay ningún problema, pero por lo general la gente se maneja con un número de teléfono que es el mío, están todas las placas, si querés lo decimos, pero se pueden manejar con mi número de teléfono, es 3413-049-115 y ahí nosotros lo que estamos pidiendo es la fotocopia del DNI como para tener un expediente, un archivo del año este que comienza y nada más. Los que son arancelados son los de adultos, que nosotros lo que hacemos es acercarle al docente y a los alumnos, o sea, la mayor comodidad posible, el espacio y demás, y después el profe que se encarga de cobrar la cuota, de ponerle el precio, la forma de pago y demás. Y la semana que viene, que es lunes 3 de abril, arrancamos con una semanita corta porque nos agarra el feriado de Semana Santa, así que jueves y viernes no lo vamos a tener laboral y después ya así de corrido hasta diciembre le vamos a dar.